Pared al final Si quiere que muera de pena Dije me vas a dejar Dije que tiene otro amor Que hoy ocupa mi lugar Y enseguida mis ojos Se van a poner a llorar De pena Y voy a empezar a rogarte Que no me dejes morir de amor, de amor No, no me dejes morir de amor No me dejes morir de amor Si quiere que muera de pena Dije me vas a dejar Dije que tiene otro amor Que hoy ocupa mi lugar Y enseguida mis ojos Se van a poner a llorar De pena Y voy a empezar a rogarte Que no me dejes morir de amor No, no No me dejes morir de amor 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 Me mata la pena Estoy enamorado Solo me consuera Cuando estoy tembado Solo me consuera